Mira compañero, te voy a ser muy directo y muy sincero, tenemos problemas Problemas bastante serios en lo que a X de Fallant se refiere Este vídeo preferiría no subirlo, pero tengo que hacerlo Al igual que hacemos en el canal principal con Call of Duty Cuando algo va bien, se dice Y cuando algo va mal, también se dice X de Fallant no va a ser excepción Parece ser que la información que yo os traigo No es especialmente positiva Es más, si somos realistas Es extremadamente negativa Siempre y cuando se cumpla Y he aquí la única esperanza del vídeo Que la información que hoy os traigo Sea errónea ¿Cuál es el problema? La fuente de esta información Vayamos por el principio Como sabéis, X de Fallant iba a salir El pasado agosto del año 2023, recuerdo que vine Aquí a Andorra específicamente Para cubrir el lanzamiento, estaba yo en Madrid Con mi familia y vine justamente Para eso, bueno Aún seguimos esperando el lanzamiento de este juego Supuestamente, como sabéis, hace unas cuantas Semanas nos dimos cuenta de que va a salir Antes del día 31 de marzo Y esto lo supimos gracias a un documento Interno de Ubisoft Que se filtró Lo pone claramente No da lugar a error De hecho, durante estos últimos días Hemos visto una serie de cambios Que cada vez refuerzan más la idea De que X de Fallant está a la vuelta de la esquina Por supuesto que sí Múltiples updates Archivos nuevos Imágenes, datos En fin, lo tenéis todo en este canal Ahora, Alpha ¿Cuál es el problema, tío? Todo lo que estás diciendo es tal cual lo que ha pasado ¿Cómo en este contexto puede haber algo negativo? Si el juego está a la vuelta de la esquina Ahí está el punto Veréis, desde la época de Call of Duty Black Ops 3 Hace ya bastantes años Prácticamente una década Hace ya ocho años de ese juego Había una persona que daba mucha información Su nombre en aquel entonces era Long Sensation Era un insider de la industria Una persona con ciertos contactos Y como no trabaja en nada concreto con respecto a esto Puede comentar lo que le dé la gana públicamente Era alguien que empezó a dar información de Call of Duty Pero poco a poco sus contactos han ido creciendo Hasta el punto en el que estamos hoy Ocho años más tarde The Long Sensation ya no existe Ahora utiliza su nombre real Tom Henderson Y es uno de los principales leakers de la industria De los videojuegos a día de hoy De hecho, ha abierto una empresa De recopilación de información Una página web En la que cuelga todo esto Insider Gaming también os sonará Porque durante los últimos años Ha seguido acertando con todo Dentro de lo que Call of Duty se refiere Y también con respecto a otros juegos ¿Cuál es el problema? Que ha hablado de X The Fallant hace unas cuantas horas Y lo que ha dicho no es positivo Veréis Hace unas cuantas horas Cuando metieron el update en Play 5 Que aquí en el canal os comenté Hubo un usuario que puso que Justamente el update también le había saltado Que se podía abrir el juego Tal, no sé qué Y de repente Tom Henderson respondió Lo que tienes en pantalla Que no esperemos jugarlo En ningún momento cercano Esto choca Choca bastante Porque Marzo está a la vuelta de la esquina Y supuestamente el juego Va a salir en Marzo Que las pruebas nos digan esto Mientras Tom Henderson Nos dice lo contrario Uno de los dos Se tiene que estar equivocando Esperemos que sea Tom Henderson Pero Tom Henderson Lleva sin equivocarse Literalmente Ocho años Esto es lo que me preocupa ¿Que se puede equivocar ahora? Por supuesto Pero no lo ha hecho En casi una década Sus fuentes suelen ser sólidas Suelen ser extremadamente fiables Y ha comunicado esto Por su Twitter Evidentemente Le preguntan Que cuál es el motivo Que si el juego Se va a cancelar Claro que ha ocurrido Y dice lo siguiente Que no Que para nada Se va a cancelar Ni nada del estilo Sencillamente Que el juego está un poco Congelado En lo que a Desarrollo se refiere Que no deberíamos pensar Que este juego Va a salir a finales de Marzo Ni mucho menos Aunque reconoce Que se podría equivocar Es decir Tom Henderson Tiene ciertos datos Que le permiten afirmar Públicamente El hecho de que el desarrollo Se ha quedado un poco estancado Parece ser Y que debido a esto El juego no saldrá Cuando supuestamente Tiene que salir Lo cual como entenderéis No es nada positivo Ahora ¿Dónde está el siguiente punto? El siguiente punto está En que si miras Las últimas respuestas Que Mark Rubin Ha dado a través de Twitter Es decir Información oficial Sabéis que Mark Rubin Es digamos La persona que ahora mismo Está al frente Del desarrollo De X de Fallant Al menos públicamente Cuando le preguntaron Que si le podían Dar alguna información Sobre el lanzamiento De X de Fallant Dice que no Que no puede decir nada Que dirá la fecha De lanzamiento En cuanto se lo permitan Pero que de momento No puede comentar Absolutamente nada Es más Le volvieron a insistir Horas más tarde Con el mismo tema En plan Oye por favor ¿Nos podéis decir algo Acerca del lanzamiento? Y su respuesta es Me gustaría poderlo hacer Aquí esto Lo podemos interpretar De dos maneras Ciertamente Mark Rubin No puede decir Hasta que no le den permiso Cuando el juego Va a estar Digamos disponible Cosa que Cuadraría Con todo lo que Ahora mismo Está pasando Pero También se puede interpretar Como oye No les puedo decir nada Porque habrá otro retraso Y Tom Henderson Tiene razón Hay un argumento Al cual yo me quiero agarrar Y no soltarme De ahí por favor Y es el hecho De que recientemente Hemos visto updates Hemos visto updates En Play 5 En Xbox Updates en la tienda Han cargado Los trofeos Han cargado Yo que sé Las versiones de lanzamiento Han cargado Muchas cosas Entonces claro Si hubiese problemas En el desarrollo O sea Si utilizamos el argumento De Tom Henderson Y usamos su información No tendría sentido Que todo esto Se hubiese cargado Durante la pasada semana Pero puede ser Que lo estén cargando Y que a raíz de esto Haya problemas No tengo ni idea Aquí es un buen momento Para recordaros Que yo no tengo Información adelantada Ni especial Por parte de Ubisoft En absoluto Y que os reconozco Que estas palabras De Tom Henderson Me asustan bastante Te lo digo de otra forma Si esta información Fuese acerca de Call of Duty Ya tendría el vídeo Subido en el canal principal Ya estaría diciendo Que esto chavales Se puede tener Totalmente en consideración Porque En Call of Duty No falla Y no falla Desde hace años Y años Y años O sea No es alguien Que salga ahora De la nada En absoluto Que en X Defiant No ha hecho este juego De los predicts Y tal Correcto Que no tiene trayectoria En X Defiant Correcto Pero es quien es Así que ahora tenemos Dos opciones O le creemos Y nos amargamos Porque significa Que el X Defiant Va a seguir retrasándose O Dejamos de lado Sus informaciones Y nos centramos Con lo que está pasando Realmente en el día a día Y es que El X Defiant Sigue recibiendo updates Que hemos visto cambios Apreciables Y oficiales En el juego Aunque aún no haya salido Y que en la hoja oficial De Ubisoft Sale Que su lanzamiento Será antes del día 31 de marzo Tenemos dos opciones Para poder interpretar esto Nos podemos quedar Con la que queramos Yo Me quiero quedar Con la opción De que esto está A la vuelta de la esquina Y que no va a haber Más retrasos Deseo de corazón Que se haya equivocado Que las fuentes De Tom Henderson Sean incorrectas Erróneas O lo que sea Y deseo de corazón Que no haya más retrasos Porque como sigan Retrasando el juego Ahí sí que sí Entramos en problemas Entramos en problemas De que la gente Se va a cabrear Que la gente Se va a desesperar Como es lógico Que el hype Va a seguir bajando Porque insisto Tendría que haber salido En agosto del pasado año Evidentemente el hype No es el mismo Que hace casi un año Esto es lógico Y seguiría bajando O sea No hay un escenario Llegados a este punto Que beneficie A X The Fallant Otro retraso No lo hay Este como este El juego tiene que salir ya Que va a salir En pretemporada En Season 0 Que luego con updates Pueden terminar De rematar ciertas cosas Pero el juego Tiene que salir Sí o sí en marzo Si no Le hará muchísimo daño Y no queremos eso Así que señores Aquí lo habéis tenido Última hora Acerca de X The Fallant Noticias no especialmente Positivas Pero es lo que hay Lamento traeros esto Pero alguien tiene que hacerlo Gracias chicos por escucharme Os veo en comentarios Un buen like Se agradece Y como siempre Estamos de vuelta Mañana mismo Con más contenido Aquí en el canal Hasta la próxima Chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video